La verdad que es una alegría, esto es realmente una síntesis o un resumen de 25 años de trabajo. La verdad que estoy muy feliz porque realmente después de tanto trabajo, de tanta investigación, hoy SUMABIO nos viene a poner a todos esta empresa de bioinsumos tan querida por mí. Le he puesto mucho trabajo y bueno, hoy esto sale a la luz, hoy 12 de abril y estamos realmente felices. A mí básicamente como técnico siempre me gustó la parte de fertilización de cultivos, algo que me gustó dentro de la agronomía y gracias a mi socia Jimena, ella me dio la oportunidad y yo la tomé, me gustó y bueno, como todo lo que uno hace disfrutando lo hace mejor y lo hacen más contento, me dediqué básicamente a esto, a vender algo que era difícil, algo que el productor solamente conocía, fertilizar cultivos con químicos. Y nosotros venimos con el paradigma de que había otra forma, otra forma y muy buena, de fertilizar cultivos que era usando biología. Desde hace 25 años que venimos con Jimena metiéndole pata a esto. Gracias a que el productor de a poco, después de mucho trabajo, va entendiendo de que hay una forma distinta de fertilizar sus cultivos usando biología, es que nosotros podemos seguir de alguna manera tratando de integrar los paquetes productivos del campo. Indudablemente el productor entendió y aprendió que el bioinsumo es una manera de seguir introduciendo tecnología nueva a menor costo y con mucho menor impacto ambiental. El productor hoy se da cuenta y sobre todo los productores de punta, los que buscan la exportación, de que hay que llegar con productos que tengan mucho menos carga química. El productor ha cambiado y nosotros como empresa hemos tenido que cambiar y evolucionar con el productor. Las demandas del productor las tenemos que cumplir nosotros. La visión de Sumavio es lograr de que el productor viva la experiencia de integrar todos estos bioinsumos a su fase productiva.